Fallo oficial de la pelea por el título AMB, vacante, atención, juez Danilo Dondo, 100 a 90. 100 a 90. Esa es nuestra tarjeta, 690 para... Así lo vemos. 100, eso quiere decir que el índice está arriba. Reina Urbares, la venezolana, ávida de Venezuela, 100 a 90. Queda 90 también. Creo que con esos dos fallos ya sabemos que hay campeona. Gabriel Tabela. El argentino Gabriel Tabela. 99, 91. Decisión unánime. Un round le dio a la Brasilia. En consecuencia, nueva campeona. Por decisión unánime de los señores jueces. Gana en este combate por el título mundial. La boxeadora profesional. Suspenso. La linda sabe que es ella. ¡Linda le ca! ¡Cempeón del mundo! ¡La princesa Inca! La alcaldesa de la... Sueño cumplido. Alcaldesa para ponerle... Merecido. De la leca. Merecido título de linda leca. Totalmente merecido. No solamente por la gran boxeadora profesional que es, sino gran persona, humilde, disciplinada. ¡Linda leca! Reciba la bandera linda. El Perú contigo, siempre apoyándote. Campeona del mundo. Bueno, muy feliz. Muy contenta. Era lo que tanto esperaba. Muchos años de esfuerzo. Bueno, agradecer a todos ustedes. Al pueblo de San Antonio. A la alcaldesa. A mis entrenadores. A mi promotor. Bueno, nada más que decir. Estoy nerviosa y contenta. Muchas gracias. Perfecto. Con ustedes la campeona mundial linda leca para todo el Perú. ¡Vamos, linda! ¡Nos vamos! Muchísimas gracias. Se queda con el valor de la verdad.